Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, los saluda Carmelinda Valverde. Nos encontramos nuevamente aquí en los estudios de Producciones Karaoke, Grupo Siglo XX, donde esta tarde tendremos una agradable charla con el profesor José María Camacho de la Cruz, el profe Camacho como es mejor conocido, que durante 14 años, los últimos 14 años, ha estado a cargo de todo el ensayo y dirección de todo lo relacionado con la danza del toro de Petate. Muy buenas tardes, bienvenido. Gracias, bueno primeramente agradecerle a usted amiga Carmelinda Valverde por este momento tan inolvidable que vamos a realizar y sobre todo aquí al joven Isidro de la Cruz Ponce, quien nos está dando la oportunidad para poder transmitir a la sociedad en general y sobre todo a los jóvenes y niños de esta danza del toro de Petate del barrio de San Nicolás. Anteriormente me hicieron la invitación para que yo este, hablar un poquito de nuestro santo patrono y más que nada para realzar a una chilena muy, ya muy conocida, ya se hizo muy popular hasta Cruzando Fronteras, que nuestro aquí amigo a través del siglo XX la ha promovido. Bueno, pues agradecerle a ustedes por este, por este momento. Al contrario. Y este, pues ojalá que nos den la oportunidad de poder presentar a los personajes principales. Bueno, vamos a ir por partes, si me lo permite. Vamos a ir por partes. Bueno, pues, ¿en qué conciso o a partir de qué tiempo después de que pasa toda esta fiesta que ahora se ha ido extendiendo? Antes nada más era 9-11. Sí. Ahora hay creo que 8 días, 40 días, 24 días, no sé cómo va eso. Sí, miren, cuando termina una festividad, nosotros ahí en el barrio de San Nicolás, anteriormente barrio de Cochoapa, y a partir de que tomamos esta responsabilidad y todo con la intención de poder ayudar a la autoridad eclesiástica, entonces nosotros decimos primero que debemos de respetar primeramente las cuestiones religiosas y después nos encargamos de hacer la algarabía, que es la danza del toro epitáctico. Como saben ustedes, ahorita estamos ya a días de empezar ya esta algarabía, pero ya iniciamos desde el primer día de septiembre o del 30 de agosto que empieza la fiesta. Anteriormente, en esa fecha, se hacían los panecitos ahí en el barrio de San Nicolás. ¿Qué eran hacer los panecitos? Los panecitos se hacían de tierra en aquel tiempo. Ah, ok, yo creí que comían panecito, ¿no? Y de harina. Es una reliquia que San Nicolás de Tolentino, ya como sacerdote allá en el pueblo de Tolentino, era una reliquia que daba para hacer la sanación a nombre de Dios. Y pues esa costumbre quedó en nosotros y se escogió ahí los señores antepasados, familiares, acordaron que se hiciera el 30 de agosto, donde empieza ya la fiesta del novenario de San Nicolás. Pero antes, ¿cuánto tiempo, durante cuánto tiempo ensayan? ¿A lo largo del año? Sí, mire, entonces decíamos, terminamos, por ejemplo, esta fiesta la vamos a terminar el 24 de septiembre, cuando es la entrega de la mayordomía o el cambio de santo, dicen ahí, la entrega del santo, que lo hacemos dentro de la iglesia o de la capilla con autorización del padre. Y a partir de allí, fíjense nada más, a partir del próximo mes, que en este caso sería octubre, ya le toca a la nueva mayordomía hacer la primera misa y el primer rezo de su fiesta próxima. Ya estos mayordomos, de hecho, ya van saliendo. Y ahí viene cada mes, viene haciendo lo mismo, misa y resto por la tanda. No, pero particularmente de la danza. Entonces ya nosotros, como parte del reglamento interno que tenemos en nuestro barrio, es de que empezamos en el mes de febrero, le decimos a ellos, tenemos cinco reuniones que vamos a hacer para organizar esta fiestecita. Muchos dicen que es una fiesta muy grande. Bueno, le decimos, vamos por parte. Entonces, de las cinco reuniones, febrero, marzo, abril, mayo, las tres primeras reuniones las hacemos para hablar de toda la cuestión religiosa. Y quedan algunos pequeños temas que lo vamos resolviendo durante la fiesta. Y las dos últimas reuniones, que es abril y mayo, hablamos directamente de la organización de la danza. ¿Y empiezan a ensayar? No, apenas vamos a tomar acuerdos. Entonces ahí le preguntamos a los nuevos mayordomos, eso lo queremos hacer públicamente, porque mucha gente desconoce, ahora sí, las cuestiones internas de ahí de la organización. Nosotros le preguntamos a los nuevos mayordomos en ese tiempo, en la cuarta reunión, que si van a querer las danzas, porque son tres. No es el comité o la comisión organizadora, es una camisa de fuerza que le vamos a decir, tienen que aceptar la danza. Si no le preguntamos. Ya, pues, hasta ahorita no ha habido ninguna mayordomía que diga, no la queremos, porque es la algarabía lo que espera el pueblo. Sí, y este, ahora, una vez acordado ya con los nuevos mayordomos, entonces, que aceptaron las danzas, entonces nosotros nos programamos, el primer paso que nosotros por regla hacemos es que hacemos una convocatoria, un registro abierto al público para que vengan los jóvenes o señores a registrarse como danzantes. Ok. ¿Cuántos personajes? Veo que aquí hay once personajes. ¿Nos puede hacer una breve descripción de cada uno de ellos? Bueno, en esta danza del Toro de Petate, el personaje principal es el terrón o el terroncillo de amor, que en este caso aquí están presentes. Y de ahí sucesivamente viene el mayordomo, el caporal, el puntero, el caudillo, el segundo caporal, y luego viene el monteador, que es hermano del terrón, el terrón, y el niño, que es el paredón, que se caracteriza por el que lleva el tamborcito. Pero los tres son hermanos, el terrón, el manteador y el paredón. ¿Y la nanaminga es como una...? La nanaminga es la esposa del terrón. ¿Del terrón? Del terrón. Estoy conociendo a toda la familia, pero no sabía yo. Sí, sí, de luego, claro. ¿Y la chilenera? Y la chilenera ya representa, ahora sí, a una de las mojigangas de que salían anteriormente, que se vestían puros hombres. Y que obviamente baila chilena, quiero pensar, pero no lleva más caro. Pero a partir de una temporada, que más tarde va a ser entrevistada, yo creo, la joven va a decir de cuándo nace esa idea y con quién, por qué, el motivo, por qué sale esa chilenera. Y obviamente, pues, el toro de petate, ¿no? Viene otro personaje ya figurado, que es el toro de petate. Y bueno, el toro en sí es un instrumento, pero hay un personaje muy importante, o varios personajes muy importantes, quien le da vida a ese semental, a ese toro. Y que también, ojalá, nos permitan presentar a los representantes lo que sienten ellos. Ok, pues ahora sí. Que se llaman corazones del toro de petate. Corazones del toro de petate, que son los que los bailan, quiero pensar. Sí, los que le dan vida y los que le dan la algarabía al ritmo de la música. Y ellos, entre más tiempo, más música le den, más vibra le sale y pues... Ok, ok. Bueno, ya estaremos hablando con cada uno de los personajes, para que ellos de viva voz nos transmitan cuál es el ritual que siguen, porque me imagino que también se preparan físicamente. Así es, así es. Y hacen dieta y espiritualmente quiero pensar eso. Algunos, bueno, la mayoría como parte del reglamento ya están ellos disciplinándose en ese aspecto, porque no se permite que un improvisado, digo, por la responsabilidad y los riesgos que hay ahí, más ahorita, que después de no haber dos años esta algarabía, pues estamos pensando que las calles no van a ser suficientes para tantos invitados. Sí, pero no tiene nada que ver, lo que dice usted, que no sean improvisados, pero no tiene nada que ver con el físico de las personas. Por ejemplo, un gordito o un barrigoncito que digan ustedes, no, no, tú no puedes participar porque... Es libre ahí. Porque te pesa la timba o algo así. Es libre la participación y por eso precisamente le decía que en el mes de junio, en este año lo hicimos el 19 de junio, el registro. El registro es abierto, es libre y ahí va, en los ensayos, ahí se ve si va a dar la talla o no. En los ensayos. Oiga, y no les hacen un estudio físico de sangre, estudios médicos, no les hacen... Hasta esa parte porque vamos apenas avanzando a terminar los reglamentos. Pero no han tenido problemas de que alguien se desmaye. Pues sí, dentro de lo que cabe, lo más mínimo sí lo hemos tenido. A veces el mal tiempo hay mucha insolación o la aglomeración de gente hace de que nos acoloremos más. Pero la misma algarabía, la misma música nos hace sentir que vamos contentos y sobre todo la mayoría de nosotros, los que participamos, lo hacemos de mucha fe. Muchas gracias, muchas gracias. Y ahora si nos lo permite, vamos a comenzar. Amigos, vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos con los personajes principales de la danza del Toro de Petate a cargo de nuestra compañera Sandra Rodríguez. ¡Bravo! 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 ¿Qué tal amigos? Muy pero muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en el estudio de Siglo XX y de Producción Escaraboque. Agradecemos a la amiga Carmelinda Valverde Díaz, quien estuvo con nosotros en esta entrevista al profesor Camacho, un reconocido personaje dentro de lo que es la danza del Toro de Petate en honor a San Nicolás de Tolentino. Me tocó presentar a los personajes importantes de esta danza representativa. Tenemos de este lado al Terrón, un joven que se prepara año con año. Él es Ari David Hernández Ortiz. ¡Bravo! Bienvenido al estudio. Gracias. También le damos la bienvenida a Juan Manuel Coronado, conocido ya en el barrio de San Nicolás. Juan Manuel, bienvenido. Y a nuestro amigo Cristian Camacho, quien es hijo del profesor, por supuesto, Camacho, que es importante también en la danza del Toro de Petate. Bienvenido. ¡Bravo! Y el amigo José Luis Vargas, quien no estuvo con nosotros, pero le enviamos un saludo y los aplausos para él también, que se prepara en esta danza importante, que ya viene, ya viene esta danza tradicional del Toro de Petate. Amigo Ari David Hernández, coméntanos cómo te preparas año con año y cuánto tiempo llevas en la danza del Toro de Petate. Sí, muy buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Aproximadamente llevo aquí participando dentro de la danza, 12 años. Empecé en el 2011 con el compañero José Luis, éramos dos. Hasta el año 2017, si no recuerdo, también pidió un permiso por cuestiones de trabajo. Ya participó el compañero Juan Manuel, con otro compañero de Xochis. También por cuestiones de problemas familiares, el chavo también se ausentó y ya no pudo participar. Y ahora, en este año que el compañero José Luis también no puede estar, por también cuestiones personales, en este año nos toca participar, le toca participar al compañero Cristian aquí, apoyándonos dentro de la danza. Y sí, es más o menos, ¿cómo te puedo decir? Una preparación, más o menos, ¿qué te puedo decir? Unos dos meses, más o menos. Nos preparamos también durante los ensayos, ahí hemos estado también preparándonos para sacar adelante esta fiesta. El personaje del Terron es representativo en la danza del Toro de Petate, ya sabemos que te preparas. Pero en lo religioso, ¿cómo está la preparación? Ari, coméntalo. Sí, lo religioso, pues, primero, antes de que empiezan los ensayos, el primer inicio, pero el primer ensayo, subimos con el santo, hacemos una oración, le pedimos que todo salga bien y con mucha fe, encomendándonos a él, más que nada, para que pueda salir esto de la mejor manera, pues. Nos puedes comentar acerca del personaje, vienes con la vestimenta original, cuéntanos qué es lo que tienes para la gente que nos está viendo. Muchísima gente, conocemos también lo que es la danza, pero mucha gente nos pregunta o nos ha dicho qué es lo que traes, qué portas. Sí, la vestimenta consiste en lo que más refleja el terron, traigo un hacha, como supuestamente el terronero campesino, esto significa, el hacha también representa la famosa mulita, que ya bien es conocida. Siempre lo debes de cargar, ¿verdad? Siempre lo debo de cargar, igual el chicote, el láctico, que es lo que más sigue la gente, y la red, para los carros, ya mucha gente en el recorrido, siempre que atorea el terron, luego los carros corren y ya le suenan los carros. ¿Ahí te enojas cuando uno le hace así, verdad, aquí a la red? No tanto el enojo, sino que es parte del juego, ¿no? De la danza, no de tu personaje, de tu personaje. Así es. Aparte la máscara. Aparte la máscara, si ya lo vemos, aquí trae un machetazo, este es provocado por su hermanito el monteador, que se están echando la culpa, de quién es el responsable del toro, que el toro se salió, que lo andan vendiendo, y en discurso, en la charla, ya se enojan, ya entonces, por ejemplo, aquí el terron, le echa la culpa a su hermanito y ya se enoja y le da el machetazo. ¿Por eso traes aquí la...? Por eso es que trae la cortada. Ok. ¿Qué más? ¿El sombrero? Ah, el sombrero de Toscomosca, que también es representativo, con eso este... Son los... ¿Cómo se puede decir? Con lo que representa, pues, más el papel del terrón. El terrón, exactamente. ¿Qué más lo que tienes? Aparte de los pañuelos, para que la gente no te vea o no se vea bien la máscara. Cuéntanos también, ¿traes el pañuelo, tu vestimenta, que es de mezclilla? La camisa de mezclilla, el pantalón y los guaraches, este, guaraches normales. Es una vestimenta, este... Como te digo, que era campesino el terrón, pues, usaba manga larga, pero todo eso... Cubrirse del sol. Cubrirse bien del sol y obviamente su pañuelo, pues. Sí. Exactamente. Bueno, eso es lo que es el terrón aquí en la danza representativa del todo de Petate. Y también tenemos de este lado a Juan Manuel Coronado. Juan Manuel, coméntanos qué representa para ti ser el terrón en esta danza importante. ¿Qué tal, Sandra? Gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Este, mira, pues, en lo particular representa mucha, mucha satisfacción. La verdad, servirle al santo patrón del barrio, San Nicolás de Tolentino, es una... Por lo repetir, una gran satisfacción en lo personal, ya que, pues, ahora sí que dentro del personaje plasmamos muchas vivencias, ¿sí? La fe, la fe, la fe a San Nicolás. En lo religioso, ¿no? Que es lo religioso, el danzar con el corazón, ¿sí? Y ahora sí que durante el recorrido, divirtiendo a la gente, este, dicharachando, ¿verdad? Haciendo muecas, chicoteando, bailando, es lo que, lo que ahora sí que representa en lo personal, la alegría, ¿sí? De, de, de todo la, la, la danza. Ustedes van adelante, abriendo el espacio para la danza representativa. Algo que nos comentes, Juan Manuel, ¿qué te haya pasado? ¿Y cuánto tiempo tienes primeramente como terrón? Este, llevamos participando hasta ahorita seis años con este, si Dios y San Nicolás nos presta, ¿verdad? El tiempo, ¿sí? Algo que nos haya ocurrido durante el recorrido, fíjate que, que, bueno, gracias a Dios, a San Nicolás no hemos tenido ningún percance, ¿sí? Todo tranquilo ha transcurrido, bueno, salvo a que igual las personas que quieren divertirse jugando con el terrón, el movimiento de la, de la, este, de la red, ¿verdad? De la red, que nos suenan, que nos jalonean, que, pues, las muchachas quieren bailar, ahí con, con, con el, el, este, el papel del terrón, ¿sí? Pero, o un accidente así que, que hayamos tenido, gracias a Dios. ¡Qué bueno! Hasta ahorita, no, todo ha transcurrido con, con satisfacción y de la mejor manera, ¿sí? Porque, pues, como lo decía el amigo, aquí hay, hay una, hay una implementación de, de, este, de, practicamos algún deporte, nos preparamos físicamente, nos, nos preparamos espiritualmente, tenemos, este, ayunos, ¿sí? Y, en lo particular, empiezo, a, a, este, a, a ayunar desde el primero hasta el nueve de, de septiembre. Sí, así es, André. Bueno, qué bueno que lo comentas, este, Juan Manuel, es importante, sobre todo, conocer qué es el personaje, el terrón dentro de la danza del toro de petate, porque no nada más de decir yo quiero ser terrón, ¿verdad? Así es. Debe haber una secuencia, una preparación, y eso es bueno saberlo para todos los que nos están escuchando y viendo a través de las redes sociales, para que la gente, pues, nos conozca más de cerca y conozca esos, eh, personajes importantes dentro de esta danza. Tenemos de este lado a nuestro amigo Cristian Camacho. Cristian, gracias por estar con nosotros. ¿Cuánto tiempo llevas como terrón? Eh, buenas tardes, Sandra. Mira, eh, como terrón es el primer año que yo voy a participar, ¿sí? Eh, en este personaje, más sin embargo, cabe recalcar que yo, en esta danza llevo, veinticuatro años participando, y es por eso de que yo, en su momento, hice una petición para participar de manera, ahora sí, este, eh, bien en este papel. Eh, no es improvisado, no es que a mí se me haya ocurrido en un momento, más sin embargo, este, yo tuve esa intención en, en, en el dos mil dieciocho, que hice la petición. Sí. Y sobre todo porque, pues, mis ancestros, pues, siempre, ellos nacieron en esta danza. Mi abuelo fue terrón, eh, mi papá, pues, ha estado tanto participando. Mucho tiempo en la danza. Mucho tiempo participando en la danza. Él participó demasiado tiempo, y ahorita, pues, es parte del, 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 de la coordinación de, de esta danza, ¿no? Y ahorita, pues, se me da la oportunidad, este, con, con decisión del comité también, se me da la oportunidad de, de, de participar, precisamente porque el, el, el compañero, este, José Luis, pues, por cuestiones personales tuvo que salir, eh, de la ciudad, más sin embargo, este, pues, yo vengo en, en este caso a reemplazarlo en este momento, más sin embargo, él sigue estando contemplado, ¿no? Como, como, como el terrón. Como terrón. Bueno, son cuatro, cuatro terrones, eh, aparte de José Luis, ¿verdad? Juan Monel, no hay otro, ¿verdad? Que quiera o participe, no, nada más son cuatro. Somos cuatro. Son cuatro. Somos cuatro, sí. Se cansan, le dan el espacio a otro, y así se van, ¿verdad? Así es. Eh, ¿quién tiene que terminar la danza? ¿El que es Ari, el, el importante, o todos, o cómo va? Hay una plática, este, breve con, con los cuatro, este, ahora sí que platicamos de cuáles son los espacios que nos toca cada quien. Sí, e inicia el amigo Ari David, con, este, el baile ahí en la esquina de Cariño, hace la venta, lo que es la venta del toro, regresa nuevamente a la, a la, este, a la esquina de Cariño, baja, hace el levantamiento del toro, y, este, de ahí entro, entro yo, entro yo con el papel del, del, del terrón. Y, este, hasta llegar a, por ahí, por la capilla, nuevamente entra Ari David para que pueda entrar, este, a la, a la, a la capilla, sí, y ahí hacemos de nuevo otro cambio para, este, llegar a la esquina. Claro, pero, por lo normal, por lo normal, perdón, este, vamos, eh, dos cuadras. Se van dando, eh, seguimientos, se organizan para terminar la danza, ¿verdad? Así es. Eh, algo, Cristian, ¿qué te haya sucedido? Apenas tienes un año, dice, pero cuéntanos, es por devoción, por fe, o por traición, como lo acabas de decir, por tu papá, por tu abuelito. Eh, mira, eh, principalmente es por la fe que, eh, ha, ha venido, este, inculcando nuestros ancestros, la fe hacia San Nicolás, eh, principalmente, y de ahí viene la devoción hacia él, y, y también por, por, este, milagros que, que a mi persona, hasta cierto punto, él, él, este, tuvo, partícipe en, 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 en mi familia, ¿no? Y, 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 y también, hasta cierto punto, es un gusto participar, ¿sí? Es un gusto participar también en, en esta danza. Y, y, y para abundar más lo que decía mi compañero Juan Manuel, este, eh, el recorrido, todos lo sabemos que es largo. Larguísimo. Sin embargo, largo, y cada año fue, eh, aumentando la, la participación de la gente en, en esta danza. Y es por eso de que el comité, eh, llegó a la, a la, a la, a la disposición de, 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 de obtener, eh, más integrantes como Terrones, porque sí es largo el recorrido y es cansado. En, en, en el transcurso de la mañana, mientras el, la, la, la temperatura no aumente, pues, eh, está tranquilo, ¿no? Para, para el personaje. Pero ya llegando a las doce. Sí. Me va, va aumentando, es necesario, pues, hacer los cambios a lo mejor un poquito con más, este. No, y así como van vestidos con las de cimenta, pues, cansa, ¿verdad? Sobre todo la máscara también, que les da mucha calor, o por eso decía yo, si no les ha pasado algo, porque a veces se desmayan, o ya no aguantan traer la máscara, que es cansado, porque toda la danza van bailando chilenas, agarrando a las señoritas que por ahí se ponen, o quieren bailar con ustedes, pues, eso es cansado, ¿no? Sí, precisamente, este, desde que, desde que nosotros, eh, sabemos que ya viene la fiesta, y vamos y nos, y nos volvemos a, a inscribir como, como danzantes, desde ahí en el reglamento, claro, dice que tenemos que, pues, eh, prepararnos físicamente, ¿no? Para estar, este. Al cien. Pues, al cien por ciento y rendir en un momento dado de la, de, de la participación de cada uno de nosotros. Ustedes nada más toman agua, juguito, nada de licor, ¿verdad? Porque se preparan. Eso es importante decirlo, porque la gente a veces dice, no, porque le regalan botellas, es, es obvio que en el transcurso de la danza del toro, pues, le regalan algo de tomar, no lo hacen, ¿verdad? No, eh, hasta donde yo tengo conocimiento, va a ser mi primer año, este, no, yo tengo conocimiento que no, lo que decía mi compañero, eh, Juan Manuel, igual a Ari David, lo que comentaba de que, eh, el, el ayuno en ese, en ese día es muy importante porque, pues, no podemos, eh, alimentarnos antes, es hidratarnos al cien por ciento para aguantar todo el recorrido. Todo el recorrido. Bueno, qué bueno que haces esa aclaración porque mucha gente tenía la duda y qué bueno que lo comentan ustedes. Entonces, algo más que quieran agregar porque el tiempo nos está comiéndolo así, nos vienen otros personajes importantes dentro de la danza del toro de Petrate. ¿Algo más que quieras comentar, Cristian? Bueno, pues, eh, invitar al público en general, este, que, que tenga hasta cierto punto el respeto hacia, hacia este, este, personaje, porque sí también ha ocurrido de que como la gente ya anda un poquito alcoholizada, anda con la garabía, anda contenta, este, ha sucedido que los, con los demás compañeros, este, le jalan la red, o le jalan el chicote. Sí, por eso le decía yo, Ari. Y han sucedido esas fricciones, más sin embargo, es el juego, es el, es la, es la, el, el sentir de la persona, ¿no? Y es cuando el, el terrón entra en acción al, al chicoteo, ¿no? Y a jugar con esa persona. Simplemente nada más pedirle que. Un poquito de respeto. Un poquito de respeto en ese, en ese, en ese momento. Hay formas de cómo, de cómo jugar con el terrón, ya lo expresaban hace un momento, Ari y David, contigo, de la red, de la red, de, y, 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 y el, y el, y el mencionado, los perros terrón. Exacto. Y cuando viene y le, al momento de de decir los perros terrón y jugar con la, con la red. Con la red. Sí. Automáticamente el, el, el terrón regresa a ver a la persona. Y lo sigue, ¿verdad? Sí, sí. Sí, 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 lo sigue, es un, es un, es un juego, ¿no? Sí. Sí. Pero hay veces que a veces muchos se ponen, hasta yo me he puesto, ¿eh? A veces hacer filita ahí. Sí. Y te dan, porque muchos lo ven como, eh, tienen fe, con que les pegue, dice, le den un chicotazo ahí el terrón. No, 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 no. ¿Te pido el ejemplo? Estoy poniendo el ejemplo, el ejemplo, obviamente, porque dicen que, por fe, que me pegue el terrón. Sí, mira. Mucha gente, hasta se pone en fila. Y eso es, es bueno decirlo, porque. No, 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 no. Cuando están alcoholizados, ¿no? Cuando están alcoholizados, obviamente, pues, como dices tú, que, que no les falta. Sí, mira, amiga Sandra, eh, a lo mejor también mucha gente hace referencia a ese chicotazo por cuestión de, del santo. El santo tiene una representación, este, en su lapso de, 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 de que él anda predicando de penitente. Entonces, él se flagelaba. Él se flagelaba y mucha gente, personas, eh, han pedido a los terrones. Sí. Y me ha tocado ver que inclusive dicen, aquí en la esquina, famosa de cariño. Exacto. Pégame dos latigazos. Lo ven, lo hacen referente como que le piden un favor a San Nicolás y dicen, de esa manera yo tengo que pagar mi manda, o quiero que me cures, X. ¿No? Entonces, este, también hay, hay ciertas referencias, por eso que muchas personas piden el, 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 el átimo. Exactamente, es lo que le comentaba yo aquí, Ari, y por supuesto a ti. Sí. Ahorita le vamos a dar un chicotazo al amigo Isidro Junior, para que le den la bendición en el estudio con más personajes importantes, ¿verdad, amigo Isidro? Sí. Y pues es importante comentarlo para que la gente les muestre un poquito de respeto, sobre todo en la danza. Ya llegando a donde la casa Guillén, más para arriba, pues ya entonces entra el calor, ¿verdad? Y la gente ya anda tomada y obviamente pues le jalan ahí a mi amigo el, el, el chicote, la, la, la red. Y pues es donde, es donde se enoja, es donde se enoja y obviamente pues es la caracterización de, el terror. ¿Algo más que quieras decir, Ari? No, igual como lo que dijo el compañero, este, invitar a, a toda la gente, pues, un poquito de, de respecto con el personaje, e incluso, no, que, una anécdota, o, ¿cómo se podría decir? Sí. Es curioso porque según lo que, que meten, los que te piden un chicotazo, todo eso es los hombres, ¿no? Yo, últimamente estos, las mujeres, estos últimos años han sido más mujeres, los que te piden, los que te piden un chicotazo, que, que los hombres. Ahora sí que, como que, quién sabe, pero sí, casi todo el recorrido son más las mujeres las que van cada rato, cada rato, que, que los hombres. Ya casi uno de los hombres, que los conoce, lo andas buscando, pero ya las mujeres ahora sí ya, ya te están esperando, más peor cuando es la plaza cívica. O en el Zócalo, porque me ha tocado ver. O en el Zócalo, ya te están esperando. Y fíjate que viene mucha gente de fuera, de otros estados, de México, y te lo piden, ¿eh? Sí. Hay muchos que se van bien marcados, que dicen, oye, por devoción, y algunos obviamente porque ya no han tomado, pero qué bueno que lo digas, Ari, para que la gente sepa el por qué también este personaje importante en la danza del toro. Bien, Terroncillo de Amor, coméntanos cómo es la venta del toro de petate, coméntanos. ¡Curro! Empieza la venta, pues ando vendiendo todo mi semental. De hecho se lo pinta a vender a... Pero he robado o no he robado el toro. El toro, el toro. El toro, el toro. Dicen que el terreno se lo va a vender. ¡Curro! ¿Qué pasó? Se lo vendió, se lo vendió. ¿Qué pasó? A Chiro se lo vendió. A Chiro se lo vendió. ¡Vaya, su documento! 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 Él me lo fue a vender hace tres días. Me lo fue a vender. Oye, ¿por qué lo andas diciendo? ¡Ah, quiero salvaje! ¡Ah, entonces la bolsa de pantallón! ¡No! Que era siglo XX en la boda, no sé qué boda va a ser. ¡No! ¡Hala, su documento! ¡No! 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 ¡Ya vete, Rosita! ¿Qué pasó? Chiro empezó con un sonido, ahora tiene un estudio. ¡Vaya! ¡Vaya! ¡¿Para dónde?! ¡¿Para dónde?! ¡¿Para dónde?! ¡¿Para dónde?! ¡¿Está la Sandra?! ¡¿Lo vendió?! ¡Lo vendieron con Sandra! ¡No, no! Espérate, a ver. ¡Para el Profe Camacho! ¡Venga, grandito! ¿Qué pasó? Mira, el Profe Camacho me dijo que el toro, primero que era suizo, ahora que era Indo-Brasil ¡Cuándo se están echando la bolita! A ver! ¡Ebramá! ¡Ebramá! ¡Vaya que no sea un buen lugar! ¡Curruz! ¡Un documento! ¡Vaya que no sea un buen lugar! A ver, no le voy a decir a Camacho que que me ayude! ¡Que me ayude! El documento es legal ¡Pero no traes sellos, se lo traes sellos ni nada! ¡Alejandro, vale! ¡Alejandro no juega! ¡No es valido! ¡Pero a rato, eh... ¡Alejandro evanica que vea! ¡Alejandro venica que vea! ¡Alejandro venica que vea! ¡Ebramá! Ese documento se lo dio Ramón Cuajo. Mañoso los dos. Mañoso los dos. Mañoso los dos. Mañoso los dos. Mira, lo que pasa es que no dice la verdad. Dime la verdad. Dime la verdad. Ya que le ponga a su hermano. Monteador. 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 A ver si es cierto. Ese toro es legal. Es legal ese toro. Padron que venga tantito. Creo que tu lo vendiste. Estas entrenando guaraches. Manos de salas de ti. Ya me he echado también. No, no he hecho nada. Ahí me vio Alejandro. Alejandro me esta luchando. Los vamos a repartir. Tres guaraches nuevos. Algo quiere decir eso. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Ya ve. Si, si. A ver Cristian, arréllame el asunto. Ahí viene el asunto. A ver hermanito, ven. Oye hermanito. Dígale aquí a la señora. Son iguales los dos. Por eso. Oye me andan diciendo la culpa. Que fue robado. ¿Verdad que todo es legal? ¿Dónde está el acta o que la acredite? Por ahí tenemos un documento. ¿Dónde se hace hermanito? ¿A 20? ¿Puera el culpable? Ahí está. ¿Verdad? Hola me estás echando la bolita a mi. No, porque no te enseño. A ver hermanito. ¿Qué pasa? Tú eres culpable. No tiene el sello. Yo quiero que me deje encargado aquí. Oye pero dice. Dice Sandra. Que el torre es robado. Que no es mi propiedad. Ven a Terroncillo. ¿Qué pasa? Dicen que vieron a tu hermanito. Atomando el monteador en un baile del siglo XX. Ahí andaba. Ese es que vieron a la bolita. Tú la vieron a la bolita. Tú la vieron a la bolita. Tú la vieron a la bolita. Ya viste. Te van a echarle la culpa. Te van a echarle la culpa. Te lo llevan. Te lo van a pagar en $1. Ahí viene. Ahí viene. Ya ve. Oye. Ya. Yo le di $100 dólares aquí. Al Terroncillo. Pero ya. Ya le está brindando. Ya le está brindando. Por qué. Por qué. 100 le voy a dar. Por ese toro. Pero a ver. Necesito un documento. Legal. 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 Vamos a hacer una pausa. Y regresamos. Con más personajes. Amiga Sandra. De la danza del todo. Depítate. Partido Marquero. No. 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 ¿Qué es la función dentro de esta danza? Buenas tardes, mi nombre es Cristian Ortiz Sandoval. La función que yo tengo en la danza es llevar a cabo que la administración de la hacienda vaya por buen camino. Muchas gracias. El caporal. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Iván Juárez Ramos. Yo represento el papel del caporal. Bueno, como es bien sabido, en todas las haciendas o ranchos hay una persona responsable de todos los vaqueros que trabajan ahí en la hacienda. Entonces, ese es el papel. Y tratamos de llevar a buen término ya en cuestiones de la danza, la organización con el resto de los compañeros. Gracias. Y por este lado tenemos al puntero. Amigo, tu papel importante en la danza. Así es. Mira, muy buenas tardes. Antes que nada a todo el público que nos está viendo. Y pues mi nombre es Humberto Ramos Sandoval. Yo desempeño el papel del puntero. Yo soy encargado de darle punta al ganado en el rancho. A darle punta al ganado. Y a coordinarnos con nuestros compañeros también. Y pues, en cuestiones de ensayos, cuando se toman los ensayos, yo soy el que debo de llamar con el cuerno a los vaqueros. A los vaqueros cuando hay una necesidad, por decir, en el rancho, yo tengo que estar presente, tocando el cuerno tres o cuatro veces para llamar a la vaquerada para prácticamente dar el recorrido de lo que es el toro de petate. Gracias, amigos. De este lado tenemos al caudillo. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Miguel Ángel Santiago Dávila. En cuanto a mi función como el caudillo, yo soy el encargado en el rancho de lo que es la parte del ganado. Y en cuanto a lo que es la danza, nos encargamos junto al mayordomo de todo lo que es el material que se tiene que conseguir para la elaboración del toro. Lo que lleva consigo cada parte elemental del toro, como son las orejas, la cola, la parte de la lengua, lo que tiene que llevar en escenificación el toro, como es el pasto. Y en eso nos encargamos al final, después de que se termine el recorrido de la danza, se hace lo que es la matanza o la simulación. Y en esa también mi parte fundamental es el encargado de llevar a cabo la matanza del toro en compañía, en conjunto con el terreno. Ok, muchas gracias, amigo. Y el segundo caporal, tu personaje. Pues buenas tardes, yo me llamo igual Jesús Omar Estrada de la Cruz. Mi personaje estoy representando al segundo caporal que refiere, se puede decir, yo soy el segundo de los demás caporales que soy representativo. Yo estoy al mando de los cuatro principales que llevo la orden de cada uno de ellos. Igual en la danza, me encargo igual de los muchachos que estén en orden, que vistan bien sus implementos sobre la danza y en los ensayos que estén organizados. Pues muchas gracias, es el segundo caporal, ¿verdad? Estamos con los personajes importantes de esta danza del toro de petate. El mayordomo que nos diga un poquito su relación, un poquito nada más, para que la gente conozca también de la cuestión religiosa. Soy tu siervo, buen palomo, que a tus plantas estoy rendido, a servir de mayordomo, pues medio bien ha venido. Gracias, gracias, amigo. Mayordomo y, por supuesto, también el puntero, que nos toque también este cuerno, cuando el llamado lo hace en la danza representativa. Te vuelvo a repetir, nos llena de alegría y sentimos que salva aquí con nosotros, como religiosos. ¿Puedes tocarlo otra vez? Adelante, amigo. ¿Qué es lo que hacen ustedes? ¿Gritan o el llamado que les hacen? En ocasiones le gritamos al puntero, al señor puntero, dele punta a su ganado. Eso significa que tiene que estar hablándole al toro para que vaya siguiendo el camino hacia donde debe de seguir. Y de igual manera también para que los vaqueros despierten y estén atentos a las acciones o actividades que se están desarrollando durante la danza. O sea que el puntero lleva adelante, por supuesto, el cuerno y es lo que hace que ustedes también estén dentro del personaje. Es importante de la danza del toro. ¿Algo más que quieran agregar? Un saludo a la gente que nos está viendo, invitándolos a la danza que ya se acerca. Amigo puntero. Ah, sí, por qué no, antes que nada pues saludar a mi familia, principalmente a mi mujer. Y pues ahí también a unos amigos, ahí en el trabajo, a unos amigos. Y pues es todo, es todo ahí por parte mía pues que yo quiero saludar a los compañeros. Gracias amigo, de este lado. Claro que sí, invitar a todos los que nos sintonizan o nos ven a través de cámaras para que asistan a divertirse a esta danza tradicional. Pero también invitarlos a que conozcan en realidad lo que es la danza del toro de petate. Porque pues sí, bien es cierto, llegan muchas personas a la danza, pero pues no conocen en realidad cómo se desarrollan todas las actividades. Y principalmente todo lo que desarrollamos nosotros como principales de la danza. Sobre todo en el rodeo, ¿verdad? Que es importante marcar esa parte. Sí. Cuando inicia la levantada del toro. Coméntanos algo, a ver, mayordomo. Sí, pues básicamente allí en el rodeo es donde se desarrolla toda la historia de la danza del toro de petate. Bien, gracias. Amigo Caudillo, ¿algo que nos quieras comentar? Claro que sí, un saludo a todos los países de la Unión Americana y por supuesto invitarlos a esta gran fiesta. Es una fiesta de todos, es del pueblo y para el pueblo. Y como decían mis compañeros, invitarlos a que nos acompañen en la mañana a presenciar el rodeo, a que vean el origen de la danza para que la puedan entender mucho mejor y sepan los puntos principales del por qué, el significado de toda esta hermosa danza y en honor a quien se está realizando y el por qué, para que puedan conocer un poquito más. Sabemos que muchos nos acompañan durante el recorrido, pero pocos son los que llegan a saber a fondo el origen real de lo que es esta danza. Pues muchas gracias, gracias por la invitación. El segundo caporal, ¿algo que quieras agregar, amigo? Pues yo quiero mandar un saludo igual hasta, igual porque nos sintonizan a veces, ven videos de Veracruz, igual tengo amistades en Taxco Guerrero, en otro estado también. ¿De la República Mexicana? Sí, de la República Mexicana. Perfecto. Pues esta danza representativa, mucha gente la ve, es internacional, todo mundo la ve y quiere conocer también los personajes que ya estamos con la entrevista aquí en el estudio de Producción Escarabóca y Siglo XX. Gracias de verdad por estar con nosotros y gracias al profe Camacho por traerlos aquí a los estudios. Nos vamos a despedir con el puntero para que nos comente cuando llega a la capilla, amigo, esos tres toques que das, que vibra y hace vibrar a toda la gente. Coméntanos. Así es, mire, ahorita les voy a hacer una demostración, les voy a dar, les voy a hacer el toquido del cuerno, cuando llega el toro a la capilla y precisamente es cuando las personas que son allegadas a San Nicolás les vibra, sienten esa vibra en el corazón. Todos sienten, la cuestión religiosa. Es muy bonito, es muy bonito la verdad y pues a continuación se las voy a hacer. Adelante, amigo El Punteo. Adelante, amigo El Punteo. Y así nos despedimos, amigos, de esos personajes importantes dentro de la danza del toro de Petate. Vamos a continuar con más personajes. Continuamos, amigos, con los personajes importantes de la danza del toro de Petate en honor a San Nicolás de Tolentino. Los acompaña en el estudio, por supuesto, El Monteador. Bienvenido. Tenemos de este lado al paredón, la nanaminga y la chilenera. Gracias y bienvenido, fuertes los aplausos. Bienvenidos aquí al estudio de Producciones Karaoke y Siglo XX. Vamos a platicar un poquito de su personaje. En esta ocasión al monteador le vamos a presentar su papel importante en esta danza del toro. Sí, ¿de acuerdo? El chaleco es prácticamente un vaquero. Lo que caracteriza al vaquero. Lo que caracteriza al vaquero y en este caso pues es el sombrero típico del monteador. La reata con la esquelas a los animales. Ok, es tu papel importante en la danza. Exactamente. Y de ese lado me acompaña el paredón. ¿Tu nombre, mi amigo? Yo me llamo Michael Santiago y yo represento al paredón. El paredón hace, va tocando un tambor adelante y le va dando el paso para que el terrón lo vaya siguiendo, el toro, lo vaya siguiendo y llegue a la capilla. El paredón es el hermano menor del terrón y del monteador. O sea que tu personaje eres el más pequeño de toda la danza, ¿verdad, mi amigo? Sí, soy el más pequeño. Gracias. Y vas vestido así como estás, arriba de un animal, del burro. Sí, del burro. Con tu tambor, ¿verdad? Con tu tambor. Característico en esta danza representativa. Y tenemos de este lado a la Nana Minga. Y saludos a todos. Represento a la Nana Minga. Mi nombre es Silvestre Israel Jaime Flores. Y estamos aquí dentro de la danza representando a la Nana Minga. ¿Cuál es su personaje dentro de la danza como Nana Minga? Como Nana Minga soy la mujer del terrón, la esposa del terrón. Y ese es el personaje. Nos caracteriza por bailar las chilenas, el jarabe juntos, el son del toro. Y darle un poquito de comicidad o cósmico a la danza. Dándole celos al terrón. Cuando yo me acerco a otros varones, a otros hombres, él también va y ya los chicotea. O sea, tú le das los picones ahí al terrón. Exactamente. Y coméntanos sobre tu vecimenta, ¿qué es lo que tienes? No, pues este, es un traje, es un vestido que sea muy lucido, que sea diamativo. ¿Sí? Este, nuestras trenzas son de Ixtle, con listones, máscara de mujer. Se pone unos, unos implementos, unos pechos artificiales, un trasero artificial. Y vamos también montados en un burro. Es el que va adelante de la danza, ¿verdad? Que va abriendo camino. También hay vamos. Además, eres el corazón de la fiesta, bailando las chilenas, que mucha gente te sigue. Coméntanos, ¿qué sientes tú cuando la gente te pide fotos o vas bailando la chilena por ahí? No, es algo muy bonito, muy especial. Te llenas de orgullo, porque estás en la danza más importante de tu pueblo. Gracias, y de este lado nos acompaña la chilenera. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Pues aquí estamos acompañando a los representantes de la danza. ¿Cuál es su personaje dentro de la danza? Bueno, me presento ante la cámara. Mi nombre es Alejandrina Tapierellanes, y mi personaje es la chilenera, o bien conocida como María la Nicolasa. La famosa María la Nicolasa, ¿verdad? Sí, así es. Cabe destacar que la chilenera no es un personaje como tal dentro de la danza, ya que esta nació a través de una mujer que quiso hacer una manda con San Nicolás, y fue que empezó a danzar por las calles, haciéndole prácticamente esa una ananaminga, suplementando el papel de las mingas que salían anteriormente. Es importante recalcar también que hay muchas mujeres que salen también bailando la chilenera. Sí, sí, son muchísimas. Son muchas. ¿Cuántas más o menos crees que van? Regularmente, por lo que yo he contado, o en el transcurso son cinco o seis, si no es que más. Desde niñas hasta personas ya adultas. ¿Cuándo inicias tú como María la Nicolasa? Yo tengo diez años. Diez años. Diez años sirviéndole con mucha devoción a San Nicolás. Pues muchas gracias. ¿Algo más que quieras agregar? Pues aquí estamos para servirle a la gente. Vamos acompañando, vamos haciendo la algarabía en esta danza, que la gente conozca las tradiciones y costumbres de Ometepec, y que pues conozcan. ¡Qué bonito es! Las tradiciones y sobre todo que pues vengan a participar dentro de lo que es la danza del toro de petate, con todo el respeto que se merece la gente que viene de otros lugares, hagan la invitación también que los ayuden, ¿verdad? Hay veces que va a la danza y no dejan ver bien a los personajes, o se aglomeran donde va el terrón, y obviamente pues ahí donde va el chicotazo, ¿verdad? Así es, así es. Regularmente siempre que va a bailar el toro, el terrón, el monteador, nanaminga, abrir campo para que esto se pueda apreciar y se pueda ver mucho mejor, ya que pues yo entiendo que vamos en la festividad, vamos ahí, pero pues abrir un poquito de campo para poder llevar a cabo los personajes que van danzando, pues con mucha devoción al santo, ¿verdad? Y sobre todo para que el pueblo lo pueda apreciar como debe de ser. ¿Qué es lo más importante? Porque hay mucha gente que viene de fuera, vuelvo a recalcar, y la gente quiere ver la esencia de la danza, y mucha gente pues no lo deja ver, como acabas de mencionar. Así es, así es. Entonces le pedimos de favor, ahí un poquito de respeto, a los personajes importantes de la danza del toro de petate, para que usted venga y disfrute de esta tradición. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos. Gracias por estar con nosotros en este estudio de producción Escarabuque en Siglo XX. Gracias. ¡Arriba! Bien, amigos, continuamos con los personajes importantes de la danza del toro de petate, en honor a San Nicolás de Tolentino, me acompañan los corazones y parte del comité y parte de la danza del toro de petate. Gracias, maestro Camacho, por estar nuevamente con nosotros. Gracias también, amigo de este lado, amigo Alejandro Anica, bienvenido a los estudios de producción Escarabuque y Siglo XX. Vamos a platicar con el corazón de este lado, dame tu nombre primero. Creo que sí, buenas tardes, mi nombre es Manuel Ambrosio Perea, mi personaje en la danza es corazón del toro de petate, ya participando desde ya algunos años en esta bonita danza como corazón del toro. ¿Qué representa tu papel, amigo, ahí en la danza? Sabemos de antemano que cuando inician o es parte del rodeo, tú haces un papel importante. ¿Nos quieres decir, por favor? Claro que sí. La esencia del corazón es hacer vibrar, darle vida al toro de petate, a la danza del toro de petate. Cuando se va a hacer el levantamiento, lo que el corazón debe de hacer es bramar el toro de petate para que la gente se dé cuenta que el toro está inquieto. Se hace una simulación. Adelante. Eso hace ver que el toro está inquieto, está bravo porque lo andan buscando y no quiere ser encontrado. Entonces, es lo que hace el toro de petate. Es lo que haces tú dentro de la danza. Bonito tu personaje como corazón. Y de este lado tenemos al amigo. Este de Eleazar Gallegos de la Cruz. Mi primer año dentro de esta bonita danza, ¿verdad? Y como lo decía aquí, Manuel, es bonito. ¿Por qué? Porque uno siente el toro al rebolearlo, al ver cómo las cadenas vuelan en el aire. Es muy bonito. ¿Es una promesa o es algo que te nace a ti de corazón? Es algo que me nace tanto personalmente como por fe al santo. Es el que lleva cargando el toro todo el recorrido. Hay más corazones, ¿verdad? No, sí, en el largo recorrido se encuentran más personas que por gusto se quieren meter al toro, rebolearlo, pero ahorita nosotros complementamos un grupo para que esto sea algo más organizado, mejor. Pues muchas gracias, profe. Algo más que quiera ahondar a lo que son los corazones, esa parte importante donde ellos cargan el toro, la danza representativa y obviamente ellos tienen un papel importante porque imagínense el peso, además, como él lo acaba de decir, es algo que le nace de corazón hacer. Sí, mira, aquí más que nada que ya tenemos la presencia del licenciado Manuel y del gallego, yo digo que ellos de viva voz dijeran el compromiso, la fe que tienen al santo y sobre todo el ayuno que hacen para poder cargar el peso que ellos ya año con año. Es un reto de sacar el toro de menor peso, pero sobre todo la responsabilidad que tienen ellos de cuando se van a llegar a un templo, a una capilla donde está la imagen de San Nicolás de Palentino. Ojalá que aquí Manuel nos haga el favor de decir esa responsabilidad. A ver, Manuel, adelante. Sí, claro que sí, es una preparación más que física, es mental de fe, de mucha fe, en donde a lo largo de dos meses puede uno prepararse físicamente, pero mentalmente iniciando la fiesta desde el día 30, que es la hechura del toro de petate, nosotros como corazones hacemos esa promesa hacia San Nicolás de hacer ayunos, ayunos que nos ayudan a fortalecer la fe espiritual para que lleguemos con esa fuerza, con esa fuerza de fe, de fe que más allá de tener la fuerza física para rebolear el toro que pesan aproximadamente 45, 50 kilos, lo mueves porque te mueve la fe hacia San Nicolás. Esa es la bonita. Sobre todo cuando lo bailas, ¿verdad? ¿Qué sientes tú estar adentro y bailándolo y toda la gente te ve? ¿Qué sientes? Es una emoción muy grande, te llenas de la misma alegría de la gente, de al verte bailar al son del toro, al son de la chilena, al son de jarabe, y sobre todo algo que a nosotros como corazones nos llena mucho de fe, es la reverencia que hacemos al llegar a la capilla. Desde que empezamos a subir las gradas del templo de San Nicolás es una emoción muy bonita que más allá del cansancio que ya llevamos ahí por ya varias veces de bailar el toro, te llena esa fe y te da fuerza para llegar hasta el altar de San Nicolás. Pues qué bonito, qué bonito tu sentir y sobre todo la cuestión religiosa ahí lo marca a los corazones que son parte importante de esta danza tradicional del toro de petate. Algo más que quieras comentar, amigo, como corazón de la fiesta y sobre todo la fe que nos acaba de comentar el amigo Manuel. Pues como le digo, a mí, bueno, desde chico me inculcaron la danza, conocerla. Es bonito, ¿por qué? Porque como dice el senador Manuel, uno goza, goza la música, la música la sientes dentro del toro. Entonces es algo realmente hermoso porque a la vez también lo haces con fe, con fe hacia el santo, pidiéndole ya sea por un familiar, pidiéndole por tu salud, por tu familia. Pero sí es algo muy bonito, una experiencia muy bonita que pues invitamos a más personas, la verdad, que tengan esa experiencia bonita dentro de la danza. Y que sobre todo se preparen, ¿verdad? Exactamente. Como nos acaban de comentar el profe Camacho, se preparan con ayunos y sobre todo con fe. Como lo acabas de decir, Manuel, qué bueno que marcas esta pauta y qué bueno que están con nosotros ya casi para finalizar la entrevista porque tuvimos a todos los personajes importantes y por supuesto también al amigo Anika, conocido ahí en el barrio de San Nicolás, amigo, tu parte importante ahí como comité y como parte también de la danza del toro de petate. Coméntanos algo. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Anika Hilario y formamos parte del comité de administración. Llevamos alrededor de 12 a 14 años dentro de él y también formamos parte de la comisión de la danza y de la hechura del toro de petate. Si se organiza esto con tiempo, los danzantes se citan y el presidente, nuestro presidente del comité cita a todos los vaqueros para la primera inscripción. Así mismo ya se lleva ese orden y se inician los ensayos en el mes de julio. Se dieron nueve ensayos en este año y de ahí continuamos con la hechura del toro, que la hechura del toro se lleva a cabo el día 30 de agosto. 30 de agosto. Con gente que se invitan, viene un grupo de gente de la comunidad de Las Iguanas, gente de aquí de Ometepec. Es los que nos apoyan para la construcción del toro de petate. Ese papel importante que marcas ahí, amigo Alejandro, obviamente tienes mucho tiempo, pero también es por tradición y por fe, ¿no? Sí, Sandra, mira, yo tengo una fe a San Nicolás desde mucho tiempo. Yo recuerdo que en 1976 tenía 14 años, en ese tiempo fue el mayordomo el profesor Simón Martínez, cuando yo me invitaron los señores grandes, como el señor Guillermo, el en paz de cáncer Ruperto de la Cruz, a integrarme a la danza del toro de petate. Pues yo era chamaco y empecé con ellos, ¿sí? Empecé como vaquero, después ingresé, subí a hacer de los caporales, puntero, ¿sí? Dejé lo de puntero y me integraron ellos más a lo de la danza, para que yo anduviera con ellos, coordinando, apoyándolos, con los señores que construyen el toro, que hacen la figura del toro de petate, ¿sí? Y de ahí, nosotros de ese tiempo, pues tenemos alrededor como de 25 años que andamos recorriendo toda eso de la danza del toro de petate. Mucho tiempo, ¿verdad? Yo tuve mucho tiempo en la danza, como danzante, como 22 años, ¿sí? Como puntero me tuve como 17, 18 años, ¿sí? Pero tuve, ahora sí, que seguir adelante, pues, porque hay gente, jóvenes, que tienen esa intención y aquí fue cuando Humberto Ramos ingresó con nosotros, como segundo caporal, y después me sustituyó a mí por problemas de salud, ¿sí? Bueno, qué bueno que marcas la pauta, amigo Alejandro Anica, conocido allí en el barrio de San Nicolás, el porqué está, y también que tiene mucho tiempo en el comité, parte importante de esta fiesta muy conocida a nivel mundial. ¿Te satisface saber que la gente de otros estados, y sobre todo de la Unión Americana, pues ve esta danza representativa, ¿verdad, amigo? Claro que sí, a mí la verdad me da mucho gusto, yo sueño, Sandrita, sueño cuando esto ya va a iniciar, estoy inquieto, ¿sí? Porque ya esto ya lo traigo, de raíz, de familia, ¿sí? Recuerdo cuando el disjunto Terrón, Isauro Camacho Navarrete, era un niño, pero me salía nada más, y cuando salía él del boquete, viera la tembladera que nos daba a nosotros, porque estamos emparentados, y es de familia que ya se trae esto, es muy bonito toda esta danza, se comparte la verdad, a última fecha, a últimos años, se ha internacionalizado, porque esta danza no tiene fronteras, ha sido una danza que ha avanzado en todas, en todos los países, y ha llegado, ¿sí? Esta danza la ha hecho bonita la gente, nosotros ponemos el granito de arena en iniciar con los danzantes, ensayarlos, y ahora sí, ellos son los grandes artistas que llevan a cabo esta fecha. Pues gracias, amigo, gracias, qué bueno que nos das a conocer, sobre todo tu punto de vista en la cuestión religiosa, y en la cuestión de ser altruista con la danza del toro de petate. Gracias por estas palabras, y tenemos de este lado el profe Camacho, que ya lo tuvimos en este estudio. Profe, algo más que nos quiera comentar, alguna sugerencia para el público que viene a ver la danza representativa del toro de petate, algo que nos quiera decir. Sí, mira, este, bueno, antes de agradecer, la vez pasada que tuve la fortuna de estar en este espacio, yo dije en dos ocasiones que en el barrio San Nicolás había gente importante, y parece ser que una parte llegó esta tarde aquí a este estudio, pero también nos hicieron falta por equis razones, nos hicieron falta otros personajes dentro de la danza, y yo quiero mandarle un gran saludo de corazón a mi familia, hermano Manuel Ambrosio Cabero, al amigo Gelacio Ramos Sandoval, y demás corazones como allá el amigo Juan Sandoval, de allá de la Ciguana, que forma otro grupo de corazones, que por obvias razones no están aquí, o sea, son el alma. Un saludo para ellos. Un saludo para ellos, y de antemano a todos los que están participando, agradecerles su gran labor que han estado haciendo para que esta danza no acabe hoy, sino que continúe. Y sobre todo a los personajes que en otros años han participado en la danza, que se sientan con ese gusto, con esa alegría, con ese corazón, con esa fe, de que su danza, de ellos, sigue, sigue dándose más. Y sobre todo, próximamente, el 10 o 11 de septiembre que vamos a tener nuestra danza, pedirle a todo el público en general que nos ayude, que nos ayude a llevar a fin y término esta danza sin haber algún incidente. Que nos den paso a que continúe lo más rápido posible para que no lleguemos tan noche a donde están los mayordones y al santo patrón en nuestro barco. Gracias a todos. Y agradecerle aquí al amigo Isidro de la Cruz Ponce, a Di Sandra, por permitirnos esta transmisión. Sobre todo, mi pariente Isidro de la Cruz... Santiago. Santiago. Director. Director del siglo XX, quien está cruzando fronteras con su música, y sobre todo la chilena de San Nicolás de Tolentino, con el señor Ramiro Anícal Camero, y sobre todo, el siglo XX que la está transmitiendo, y Ricardo, que le da vida también a esto. Así es. Alejandro, ¿algo más que quieras comentar? Sí, mira, Sandrita, yo sí quisiera hacer un reconocimiento a un personaje muy importante dentro de la danza, que siempre estuvo con nosotros y pasó varias etapas de jóvenes, señores grandes, me refiero al señor Guillermo Melo Sandoval, que él estuvo alrededor con... cuando empezó a construir el toro, empezó, tuvo con Leopoldo Jiménez 20 años, y con Ruperto de la Cruz estuvo 35 años, hoy tuvo 55 años construyendo el toro. Un reconocimiento, la de verdad, ese señor... Un aplauso, por favor, aplauso para ellos. ...hoy está con nosotros, y yo creo que es el momento de reconocerle públicamente. Una persona, de vera, muy inteligente, que tiene muchas historias, desde muchos mayordomos atrás. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. ¿Algo más que quieras agregar, mi amigo corazón? De este lado, ¿algo que quieras agregar? Pues, como digo, invitando nuevamente a la comunidad, a los jóvenes que se incorporen, que vivan esta bonita experiencia que año con año se va celebrando en nuestro bello MTP. Gracias. De este lado, amigo Manuel, ¿algo más que quieras agregar? Pues, muchas gracias, primero que nada, a la invitación que nos hicieron, y pues hacer la extensiva invitación para que se sumen este 11 de septiembre de 2022 a vivir esa fiesta, esa gran cultura que tenemos aquí en el municipio de MTP, que es Estado de Guerrero, y con toda la fe hacia San Nicolás de Tolentino, los estamos esperando. Muchas gracias. Gracias a ti, Manuel, como corazón. Profe, ¿algo más que quieras? Sobre todo a los mayordomos, a la señora Amada Estrada Salmerón, a la hermana menor, Venia Bocano Carmona, y al hermano mayor, la familia Camacho Espinosa. Un saludo y adelante con la fiesta de San Nicolás. Muchas gracias, nos vamos a una pequeña pausa, regresamos con el amigo Isidro Junior. ¡Que viva San Nicolás! ¡Que viva San Nicolás de Tolentino! Pues estamos ya con el amigo Isidro Junior. Gracias Isidro por esta extensiva, de verdad, entrevista con los personajes importantes de esta fiesta tradicional en honor a San Nicolás de Tolentino. Gracias, gracias también a ti, amiga Sandra Rodríguez, ahora sí que parte fundamental de Producciones Karaoke, Grupo Siglo XX, y pues también agradeciendo a toda esta gran familia del barrio San Nicolás de Tolentino, y mandando saludos también a toda la familia de San Nicolás, penitente, amiga Sandra. Así es. Y también mandar un saludo a profesor Camacho, a nuestro amigo Anika también. Alejandro Anika. Al amigo Alejandro Anika también, a los muchachos que estuvieron, ahora sí que... ¿A todos los del comité de la capilla de San Nicolás de Tolentino? Ah, claro que sí, a todo el comité. Y pues bueno, nosotros hemos hecho, ahora sí que una presentación de los personajes principales de esta bonita danza del toro de Petate, que se hace aquí en Ometepec, Guerrero, y también, amiga Sandra, dar ahora sí que las condolencias a la familia de Monseñor Rafael Cortés Gaspar, una pieza importante en nuestra iglesia y en nuestra autoridad de la iglesia de Ometepec. De la parroquia de Santiago Apóstol. Y pues bueno, agradecer mucho a todos nuestros amigos que nos están viendo a través de esta página. Invitarles también a que nos ayuden a compartir y ahora sí que para que sepan y para que la gente conozca nuestras tradiciones y nuestra cultura de Ometepec, Guerrero. Así que, pues bueno, nos vamos a despedir. Agradecemos muchísimo, agradecemos muchísimo a todos los barrios de San Nicolás que vamos a estar haciendo transmisiones en vivo a través de la página de Grupo Siglo XX. Esperamos nos sigan. Y bueno, ahí vamos a ver algunos cortes detrás de cámara en estos días y pues esperamos siempre que el material que su servidor y la amiga Sandra Rodríguez, pues siempre estamos creando para ustedes. Amiga Sandra Rodríguez también, agradecemos muchísimo a Carmelinda Valverde. A Carmelinda Valverde que también fue la que hizo la introducción a este bonito programa que hicimos con muchísimo cariño de parte de Profesiones Karaoke y Grupo Siglo XX. Y pues bueno, nos vamos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y si ustedes quieren cooperar con la Capilla de San Nicolás de Tolentino recuerden, a través de la página de la Capilla de San Nicolás de Tolentino válgase la redundancia, ¿verdad? Pero ahí está para que usted si quiera contribuir para ellos y para todos los personajes usted nada más métase a la página del Facebook de la Capilla de San Nicolás de Tolentino. Así es. Mandamos un saludo antes que nos vayamos, amiga Sandra a nuestra amiga Laura. Coronado. Coronado. Que anda en otras tierras. Allá anda en Singapur, saludotes amigas esperamos que ya te vengas, vente a la fiesta a corcoviar. Y bueno, también vamos a mandar saludos a nuestro, a nuestro, al editor a veces que nos ayuda, a Ismael Palestino. Un saludo para él. También a la amiga Cris Jiménez que nos ayuda a compartir en su página. Muchísimas gracias, amiga. Sabes que te queremos. Próximamente hay, 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 este, hay, este, hay proyecto ahí con la amiga Cris Jiménez. Este, tenemos un proyectito. Exactamente. Y a todos los medios, amigos, que vienen muchos medios de comunicación a ver esta danza muy reconocida a nivel mundial. Así es. Gracias. Nos despedimos, su servidor Isidro de la Cruz, Ponce, manager y tecladista de la agrupación Siglo XX. Hasta la próxima, su amiga Sandra Rodríguez. Siglo XX. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.